Seguimos por Vietnam y nos hemos encontrado tres chicos que están haciendo algo muy interesante. Y básicamente os van a contar ellos qué están haciendo para que veáis un ejemplo de superación y de cómo conseguir lo que de verdad queremos. Nos estamos practicando hablando inglés, entonces vamos a la oficina central, luego encontramos los exámenes y nosotros intentamos hablar inglés con ellos. Entonces, dime más, ¿por qué haces esto? Porque queremos mejorar mis habilidades, queremos ser competentes y queremos hablar con muchos compañeros. Básicamente es eso, quieren mejorar y ¿qué hacen para mejorar? Salen a la calle y van y lo hacen. Y se sienten avergonzados, sienten vergüenza, se sienten incómodos, pero igual lo hacen porque es la zona de trecer, saliendo de la zona del confort. Entonces, cuéntanos, ¿cómo se sienten cuando hiciste esto? Hoy, me siento feliz cuando hablamos inglés con los compañeros. Sí, 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 sí. Ahí lo podéis ver, en plan, se siente incómodo a veces, inseguro, le puede pedir ayuda a alguien para seguir, pero la cuestión es que los tres chicos, para aprender inglés, van y hablan inglés y no ponen excusas, se sienten incómodos. Y lo más gracioso es que han venido y nos han dado caramelos de coco. Dicen, ¿nos queréis caramelos de coco? Y han empezado a hablar con nosotros y al final les hemos preguntado, ¿pero qué queréis de nosotros? Y dice, nada, hablar con vosotros solo. Entonces, cuando queréis algo, dais algo a cambio. Nos han dado hasta una postal simplemente para hablar con nosotros. O sea, ha pasado tiempo firmándola y todo, simplemente para hablar inglés. Entonces, no tenéis excusas, solo usad el ingenio y conseguís lo que queráis. Así que dices, bye bye. Bye bye. Bye bye. Ahora, ya está. ¡No! ¡No! Y nos esperamos, ¿cuántas horas de viaje? Por esto Que de repente... No, ya esta. ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.